Hace mucho, mucho tiempo, en una época misteriosa de la cual nadie ha visto ni oído hablar, vivía un niño completamente solo con la madre naturaleza como única compañía. ¿Quién demonios eres tú? ¡Doco! ¡Ahí voy! Para los nostálgicos. ¿Dónde está la bola de dragón? Para los fans. La bola. ¡Ay! Estoy excitado. Para todos. ¡Ya es mía, ya es mía, ya es mía! Ha llegado a Comedy Central. ¡Ahora me toca a mí! La mejor serie anime de todos los tiempos. ¡Adelante, luchad contra ellos! Y por primera vez en España, sin censura. ¡Oh! ¡Vamos! Dragon Ball. De lunes a viernes a las 7 menos 10 en Comedy Central.